La tradición Pegaso por todo el reconocimiento de todo ese hecho Gracias a la Oveline Y nos damos por toda la raza que volaron las garzas ¿Quién se acuerda? Y dice, no se iban a cantar nada Y la raza de los hermanos va a venir Volaron las garzas que se animaron en mi palmar Pareciando en los que en la distancia deseaba de vos Volaron las garzas que se animaron en mi palmar Pareciando en los que en la distancia deseaba de vos Así es, no se iban a cantar nada Pero jamás me dijiste a Dios Yo en la distancia te ase llorar en tu vida de vos Así es, no se iban a cantar nada Pero jamás me dijiste a Dios Yo en la distancia te ase llorar en tu vida de vos Hay el valor de amor que no hay nueve más Así es, no se iban a cantar nada ¡Aquí va a ser el asunto del confío! ¡Y yo te amo! ¡Y yo te amo! ¡Y yo te amo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!